Vas hay que empezar a darle con su skiddy, 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 skiddy So love me like you do, la la, love me like you do Love me like you do, la la, love me like you do Touch me like you do, ta ta, touch me like you do So love me like you do, la la, love me like you do Touch me like you do, ta ta, touch me like you do Vas hay que empezar a darle con su skiddy, 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 skiddy Vas hay que empezar, le con sos kidi, 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 kidi Vas hay que empezar, le con sos kidi, 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 kidi Ikaw ang binibiling, ikaw ang binibiling, siya Simulat muli ng aking pag-ibig Ikaw ang binibiling na inanais ko Binibiling marikit na dalahin ko Ikaw ang nagbigay ng tulad So, love me like you do La, la, love me like you do Love me like you do, la la love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Pasa y que empecé a dar, le con so skiddy, 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 skiddy Pasa y que empecé a dar, le con so skiddy, skiddy, skiddy So love me like you do, la la love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Pasa y que empecé a dar, le con so skiddy, 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 skiddy Oh, magandang dilag, puso ko'yong napihag Wala nang minanais, ligaya kang labis Oh, magandang dilag So love me like you do, la la love me like you do Love me like you do, la la love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Pasa y que empecé a dar, le con so skiddy, 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 skiddy Pasa y que empecé a dar, le con so skiddy, 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 skiddy Pas y que empecé a dar, le con so skiddy, 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 skiddy ¡Suscríbete al canal!